Hay alojada gente de fuera en la posada. Gente de la montaña, Guá, que ha venido a por hierbas. Por el camino. Había muchos hombres de la Guardia del Este. Eso es porque nuestro negocio funciona tan bien que les atrae. Sin duda, quieren su parte y por eso se nos acercan.